No decides jugarlo, ellos te escogen al azar. Objetivo, acumular la mayor cantidad posible de colmillos que obtengas de tus víctimas. Así darás paso a la evolución. Como jugar, de casualidad empezarás a recibir mensajes indescifrables con una imagen algo tenebrosa de la cara de un chimpancé. Si haces caso omiso, un representante irá a tu vivienda a visitarte para esclarecerte las reglas del juego. Matar a alguien y extraerle sus caninos superiores. No llamar ni pedir ayuda a la policía, o contarle algo a alguien. Es motivo de descalificación, mueres. No existe fecha límite en el juego, el tiempo es indefinido. Cuanto más caninos acumules, mejor jugador te harás. Tienes plazo de tres días entre cada víctima. No te preocupes por cuanto ensucias, nosotros nos encargamos del resto. Si no cumples estas reglas, será motivo de descalificación, mueres. Te vigilamos, así que no intentes nada sospechoso. Gana quien obtenga la mayor cantidad de caninos. Pasarás a la evolución máxima. ¿Estás listo?